Vamos pues a escuchar el Evangelio, les vuelvo a repetir, es San Lucas capítulo 20, versículos 27 al 38. Después algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten. Por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y lo mismo hicieron los demás, pero los siete murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si los siete estuvieron casados con ella? Jesús les contestó. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Por ejemplo, ayer que asistíamos a misa con el obispo decía incluso, la muerte causa miedo, incluso al obispo decía el obispo. Al obispo también le causa miedo la muerte, ¿no? Y ciertamente a lo mejor por la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Cómo va a ser esta cuestión, no? Cuando nos muramos, ¿qué sigue? Porque definitivamente todos tenemos inscritos, todos tenemos inscrito en nuestra alma, en nuestro corazón, el deseo de eternidad, el deseo de vivir bien. También preguntémonos a alguien, obviamente en sus cinco sentidos, ¿verdad? Si se quiere morir, por supuesto que nadie, por supuesto que nadie. Ese es el deseo que todos nosotros tenemos de vivir. Efectivamente, Jesucristo, decíamos hace un momento, por la terquedad de algunos que no creían en la resurrección, da esta revelación. Existe la resurrección, somos hijos de un Dios de vivos, no de muertos. Fíjate lo grande de todo esto, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, y para todos nuestros hermanos, ¿no? A veces creemos que la muerte es una desgracia. La muerte incluso la vemos como algo que no debería existir. Pero la muerte sabemos de antemano que es el paso a lo verdadero, a lo real. Y con esta revelación que Jesucristo nos hace el día de hoy, estamos seguros que los cansancios, los dolores, el peso de los años, las enfermedades, la pandemia, pues en ese lugar donde nosotros aspiramos a estar algún día junto a Dios, pues no existe. Esa es nuestra esperanza, ¿va? Y es la esperanza que debemos mantener firme también a nuestros hermanos, a nuestros hermanos que sufren, que padecen, ¿verdad? Lo hemos sabido siempre, ¿no? Entonces, algo muy importante que debemos saber nosotros. Tenemos un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Aquí podríamos abrir incluso un paréntesis para todos nuestros seguidores, ¿no? Seguimos a un Dios que resucitó, ciertamente murió clavado en la cruz, que fue sepultado, pero que se levantó de entre los muertos. Seguimos al vencedor, no al vencido. Por ahí hay unas ciertas creencias que se desvían de todo esto, ¿va? Que no es ni santa, ¿va? No sé quién canonizó a la muerte, ¿va? ¿Quién sabe quién habrá canonizado a la muerte? Pero debemos estar conscientes, nosotros somos del grupo de los que vencieron, no de los vencidos. Es una cultura que se ha querido o se ha venido metiendo y muchas veces creemos que incluso es algo de la iglesia, algo religioso, porque parece ser que incluso tienen hasta sacerdotes y todo eso. Cosa que no es nada que ver con el cristianismo. ¿O tú qué piensas, Dani? Pues fíjese que quizás nosotros, con lo que hemos vivido, con lo que ya tenemos un mercado dentro de nuestra cultura, con nuestras tradiciones, yo me pongo a pensar en esta cuestión del Viernes Santo. ¿Cuánta gente participamos? Porque incluso yo antes de ser seminarista, pues te llaman la atención, las imágenes, todo esto. Pero pasa el Viernes Santo, llega el sábado, llega el domingo y toda la gente que estaba presente en el Viacrucis, pues se nos van a hacer. Ya no están. Ya no están. Entonces, mucha gente piensa que nosotros solamente nos quedamos con la muerte. Y no pasamos de ahí. Cantinflas muy cómicamente lo dice, lo mataron, pero ¿qué cree? Ya resucitó. Ya resucitó. Entonces, fíjate, esa es la esperanza de nosotros los cristianos, ¿verdad? Esa es la gran diferencia contra aquellas personas que su fe está puesta en cosas vencidas. Hablando específicamente de estas personas que tienen su fe, pues hacerles respeto, ¿no? Es muy su creencia. Pero nuestro deber también como cristianos es hacerles mirar esto, ¿no? Somos los cristianos, a nuestros hermanos cristianos católicos, somos del grupo que pertenece a los que vencieron. ¿Por qué? Porque seguimos a Jesús, el que venció a la muerte. Y efectivamente es lo que nos dice el Evangelio del día de hoy. Hay resurrección. Hay vida después de la muerte. Es un paso que debemos dar nosotros. Tenemos un Dios de vivos, no de muertos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿verdad? Es nuestra esperanza. Y es lo que inyectamos a nuestros hermanos ahora en estas fechas que acaban de pasar. Es el momento para pedir por nuestros hermanos que ya partieron a la casa del Padre. Estemos seguros que están mejor allá que aquí con nosotros. Mucho mejor. Hace unos días leía sobre que la sepultura cristiana guarda mucho significado. Que incluso el lugar, el hecho de la muerte, la tumba misma, es un lugar de esperanza. ¿Por qué? Porque ella guarda un tesoro. El cuerpo es tan sagrado que queda ahí a la espera de lo que viene. Entonces, desde esta perspectiva, como usted nos lo hace ver, y que es muy cierto, y que nosotros creemos, como iglesia, que nosotros estamos a la espera. A la espera de lo mejor. Esta vida es solo una probada, es solo un momento de lo que viene adelante, la vida eterna. Por supuesto. Bueno, hermanos, no nos queda más que pedirles que sigamos orando unos por otros, por supuesto. Nosotros aquí en el seminario lo hacemos por ustedes, eso ténganlo por seguro. En la sección del curso introductorio, seminario menor, seminario mayor, todos tenemos nuestra misa diaria. Y en esa misa, por supuesto, ponemos a todos ustedes sus intenciones. Eso, ténganlo por seguro. Vamos a pedir la bendición de Dios y, por supuesto, deseándoles que tengan un bendecido fin de semana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.